Estamos de regreso en Si de comer se trata. El día de hoy tenemos también un tema muy interesante acerca de los complementos y los suplementos alimenticios. Muchas veces la nutrición por sí misma no es suficiente debido a que a lo largo de nuestra vida podemos llegar a tener deficiencias, deficiencias adquiridas por no comer la cantidad de nutrimentos que nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo necesita o requiere. Es por ello que es importante suplementar o complementar la alimentación para que entonces nuestro cuerpo tenga una alimentación completa. Todos los órganos de nuestro cuerpo funcionan de acuerdo a sustratos y estos sustratos muchas veces no se encuentran en todos los alimentos y es necesario tomarlos de otra fuente. Es por ello que el día de hoy nos acompaña en el estudio el nutriólogo Eduardo Romero Villa, quien nos va a platicar acerca de lo importante que es complementar la alimentación o suplementarla cuando sea necesario. Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y estar acá. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo. Muchas gracias. Pues el día de hoy te quiero preguntar acerca de cuál es la diferencia que existe entre un complemento y un suplemento alimenticio. Mira, el complemento, como su nombre lo está indicando, va a complementar junto con los alimentos la dieta de un paciente. Entonces va a ser un buen acompañamiento cuando está haciendo falta o hay un déficit de algún nutrimento. El suplemento va a ser las veces de la alimentación, no lo va a acompañar, la va a suplir. Por eso se llama suplemento. Entonces vamos a quitar el alimento y le vamos a poner, ¿dónde pasa esto? En pacientes, por ejemplo, se me ocurre que estén en una etapa terminal o que estén con una enfermedad grave, un accidente posoperatorio, en un lugar de esos, en alguna situación de estas es cuando vamos a usar una suplementación y un complemento pues es mucho más fácil. Los usan los chavos en el gimnasio, lo usan a lo mejor las mujeres embarazadas, lo usan a lo mejor en la lactancia, los chavitos que a lo mejor que no comen muy bien. Ahí podemos acompañar un poco la alimentación. ¿Cómo saber, Eduardo, cuando yo necesito un complemento, un suplemento alimenticio? ¿Hay algún signo clínico que me lo indique? Claro, mira, por ejemplo, cuando tenemos déficit de algún nutrimento, nosotros vamos a presentar signos y síntomas. Los signos y síntomas más comunes de la desnutrición, por ejemplo, se ven en el pelo, se ven en la piel, se ven en las uñas, se ven en los ojos. Y los signos que nos dan una alarma de que necesitamos esto es que no está comiendo bien, tiene cierta conducta, el paciente de anorexica, no quiero decir nervosa, sino de falta de hambre y además, bueno, los signos que estamos observando. Es cuando entonces tenemos que acompañar o suplementar esa alimentación. Claro. ¿Sólo puedo tomar complementos si estoy enfermo? No. Los suplementos y los complementos se pueden tomar aún sin estar enfermo. Se me ocurre que sí enfermo me van a servir para mejorar, pero cuando no estoy enfermo, por ejemplo, en los deportistas, no es un estado de enfermedad, pero son gente que requieren demasiada energía y demasiados nutrimentos, como por ejemplo, las proteínas, para desarrollar masa muscular, mejorar tiempos, para reponer los nutrimentos que van a gastar durante el periodo de competencia, pre-competencia, entrenamiento. Las mujeres que están embarazadas, por ejemplo, que no es una enfermedad, también lo están usando para tener una mejor calidad en su embarazo, para tener un mejor parto. Tú sabes que en un parto hay un choque impresionante energético, que hay una crisis energética importante por el trabajo de parto y esto va a hacer que llegue en perfectas condiciones esta señora al parto o a la cesárea para tener un gran desarrollo y una buena lactancia. Es necesario que las personas se tomen laboratorios frecuentemente para saber si tiene alguna deficiencia de nutrimento y en el caso de que exista una variación en sus laboratorios, es importante, obviamente, que visten a un especialista. Es correcto. Los laboratorios se sugiere que se tomen por lo menos una vez al año en personas comunes. El famoso check-up que le llaman. El famoso check-up. Entonces, los niveles séricos que van a aparecer ahí, nosotros tenemos unos niveles donde lo comparamos. Si alguno sale variable, bueno, el que salga variable, se me ocurre decirte la hemoglobina, me va a decir qué tal anda mi paciente si tiene anemia o si no lo tiene y si yo tengo que darle un complemento de hierro o no dárselo. Y como este ejemplo que te acabo de dar con la hemoglobina, bueno, pues lo existe con la orea, con la creatinina, lo existe con, no sé, con todos los elementos de laboratorio y gabinete que podemos encontrar. Es por eso, usted que nos está viendo, que es muy importante que no nos automediquemos porque muchas veces nosotros sentimos a lo mejor cansancio, tenemos sueño y decidimos tomar un complemento que nos recomendó, ya sabes, la vecina, el amigo, el tío. Es muy importante que el complemento que estemos o suplemento que estemos utilizando sea siempre recomendado por un profesional de la alimentación o por el profesional que usted esté viendo en ese momento. Además, Juan, quiero agregar que es muy importante que estas personas, así como nos puede ser un beneficio el suplementar o complementar, nos puede perjudicar. Hay enfermedades que se dan por excesos de nutrimentos. Cálculos, por ejemplo. Cálculos renales, vitaminosis o podemos tener, no sé, insuficiencia renal si es que excedo del consumo de proteínas. Aún la gente sana o saludable, me refiero mucho a los chavos que van al gimnasio, que las mamás tengan pendiente esto, no pueden solamente tomar complementos de proteína en polvo a diestra y siniestra, sino que tienen que estar regulados. Eso es muy importante. Entonces, hay que tener cierta regulación en los alimentos para que les haga un beneficio en vez de hacerles un mal. Además, es importante también saber que los complementos altos en proteínas para desarrollar masa muscular. En abuso, pues nos van a dañar nuestro hígado porque obviamente son cadenas largas de aminoácidos y los grupos amino se van a nuestro riñón y se va cargando la filtración y esto nos da como resultado, pues obviamente problemas también en los riñones cuando abusamos de las proteínas. La famosa insuficiencia renal. Así es. ¿Existe un complemento especial para gente diabética, Eduardo? Sí, existen unos complementos especiales de diferentes marcas que nos ayudan a estabilizar la glicemia en un paciente. Son de liberación prolongada y esto hace que no hagamos juego con picos de azúcar. Se va absorbiendo de manera gradual. Exactamente. Al tener esa graduación, nosotros logramos que el paciente no tenga cambios exagerados y entonces no tenga cambios ni tanto hipoglucemicos como hiperglicémicos. Además, yo creo que también es importante saber que cuando una persona es diabética y va a empezar un tratamiento de nutrición, estos suplementos o complementos alimenticios nos pueden ayudar a poderles regular de primera entrada el índice glicémico y después ya poco a poco irlos introduciendo a una alimentación completa. Es muy complejo que un paciente sea también portado de entrada porque precisamente desarrolló la enfermedad por dos razones, la parte genética y la parte alimentaria. Entonces, si no está coordinando la parte alimentaria, pues de entrada es un golpe importante para su vida normal y esto nos ayuda a que sea menos fuerte el golpe en su invasión de los alimentos. ¿Para qué otras patologías, Eduardo, existen complementos alimenticios, suplementos, suplementos alimenticios? Por ejemplo, los suplementos alimenticios sirven también para la insuficiencia renal. Por ejemplo, hay un alimento que hace que sea el nivel exacto de sodio, de potasio, que son cosas que pueden saturar un riñón, que podemos encontrar en muchos alimentos y es difícil adiestrar a un paciente a que conozca todos los alimentos. Debería de estudiar demasiado para saber qué alimentos contienen ese tipo de... Entonces, se les da un complemento que es bajo en electrolitos, bajo en sodio, bajo en proteínas, bajo en potasio, que no le lastima el riñón. Que no le lastima el riñón y va a poder tener una nivelación correcta y luego lo vamos enseñando con los alimentos a poder comer adecuadamente. Pues ahora usted ya lo sabe. Si usted necesita o requiere suplementar su alimentación, siempre es importante la orientación de un profesional. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy trabajando en Lucha Clínicas en el 403-6992. Ahí estamos a sus órdenes como profesionales de la nutrición. Gracias, Juan. Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en Si de Comer se trata y vamos a un corte y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.